¿Qué onda azules hoy en las noticias de la máquina? Hoy el Tuca Ferretti, le tocó dar la rueda de prensa, donde habló del estado de ánimo en el que se encuentran los jugadores después de la derrota en el Clásico Joven, y recalco que no son avestruces para agachar la cabeza. Hablamos de hacer cosas para obtener un mejor resultado, y naturalmente son seres humanos y les duele, pero no les permití quedar en este estado. Tienen que levantar la cabeza, no son avestruces. Cuando se ganó ciertos partidos pasados, tampoco los vi festejando, no sé, en el ángel de la independencia tampoco. Entonces ahorita tampoco tienen la necesidad de estar fragilándose en una actitud que no me gusta. Entonces ya platiqué con ellos y les dijimos, perdimos una batalla importante, pero la guerra todavía continúa y el sábado tenemos una oportunidad de mejorar lo que hicimos contra el América. También habló sobre la posibilidad que juguemos repechaje en el Azteca, pues con la derrota ante el América, nos quita la posibilidad de pasar entre los cuatro primeros. Pero tiene claro que para lograr eso, primero tenemos que ganar los dos partidos restantes. Positivamente, cuando Joaquín entró al mando del equipo, esta posibilidad era nula. Y con el trabajo de Joaquín y ahora Joaquín, Memo y yo, junto con los jugadores, estamos dentro de esta posibilidad que usted menciona. Y depende exclusivamente de nosotros, no dependemos de nadie. Entonces yo creo que es una cosa muy positiva. O sea, ahora, para lograrlo faltan dos partidos importantes. Vamos a pensar solo en el que viene y buscar sacar un buen resultado. Sabemos otra vez, Chivas es un equipo de mucha afición como nosotros. Estamos entre lo considerado los cuatro grandes del fútbol mexicano. Entonces yo espero que mi equipo haga un buen partido. Como base, yo creo que lo que jugamos en el primer tiempo y podemos al presentar, yo creo que podemos aspirar a un buen resultado. El próximo partido que tendremos será contra las Chivas del Guadalajara y a nuestro director técnico se le preguntó qué diferencia hay entre estos dos equipos grandes. Pero también habló sobre los extranjeros que han quedado a deber en la máquina. La diferencia es la cantidad de aficionados. Y Chivas, que es un equipo en lo cual tú diriges a puros mexicanos. O sea, mis etapas han sido con Pumas, una gran cantidad de mexicanos, pocos extranjeros en aquel entonces. Después paso a Chivas, puros mexicanos. Y después Morelia, teníamos más mexicanos que extranjeros porque el reglamento así era. Toluca también tenía más mexicanos. Después viene la etapa de Pumas otra vez, con la misma política. Hasta que llegó a Tigres, el reglamento ahí ya permite hasta un equipo de extranjeros. Dos se permitía. Ah, no, llegó un momento que hasta más era libre. Y, pues, yo creo que la única diferencia es en ese sentido la convocatoria que tiene lo que es Chivas, América, Pumas, Cruz Azul, en todo el país. Porque no podemos decir que Tigres no tenga una gran afición en Monterrey, en ciertas partes, Monterrey mismo, ¿me entiendes? O sea, si vamos más atrás, pues hay mucha gente que va al Atlántico, ¿verdad? Me caza. Bueno, uno siempre espera que por esto se contrata a un extranjero, ¿no? Para que dé este plus, ¿me entiendes? Pero también hay veces que hay muchas circunstancias, ¿me entiendes? O sea, la afición tiene derecho totalmente a opinar, a exigir, porque es aquellos que nos apoyan. Entonces tienen el derecho a opinar, ¿entiendes? Y yo tengo la obligación de trabajar, de exigir y hacer con que estos jugadores puedan rendir lo que se espera de ellos. Esto sea lo que voy a hacer.